¿Hace cuánto que no llueve? Es increíble, ¿no? Se van a cumplir exactamente tres meses de que no vemos esas lluvias importantes en Santa Fe. Entonces, queremos hablar con Juan Borus desde el INAH, el Instituto Nacional del Agua, que está en comunicación telefónica con Así Son las Mañanas para poder dialogar un poco y para saber qué es lo que está pasando. Seguimos con el fenómeno de la niña en Santa Fe. Juan, Leonardo Lebrán, Estefanía, te saludan. Buen día. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, para saber un poco, ¿no? Para comentarnos qué es lo que está sucediendo en Santa Fe que hace prácticamente tres meses que no llueve. Sí, no solamente en Santa Fe, toda la región, prácticamente todas las cuencas formadoras del río Paraná y esto incluye a las cuencas formadoras de los ríos provinciales, porque todos los ríos de Santa Fe están en la misma situación. Es una sequía predominante muy, muy acentuada, un escenario muy parecido al de 2020, con la diferencia con respecto a aquello de 2020, que teníamos una gran, en aquel momento teníamos una incertidumbre grande sobre cuánto iba a durar la situación. Después realmente fue largo porque fueron prácticamente tres años seguidos de sequía predominante. En este caso da toda la sensación de que vamos a tener que, como se dijo alguna vez, pasar el invierno y el comienzo de la primavera también, con una situación de aguas netamente bajas, pero es probable, por lo menos esto yo lo asumo personalmente, en función de todo lo que hemos charlado con la gente del Servicio Meteorológico Nacional y la interpretación hidrológica, por lo menos, es que hacia el final del año, del último bimestre, quizás estemos hablando de niveles, no sé si normales totalmente, pero ya entrando en aguas medias. Por ahora estamos claramente en aguas bajas, estamos recibiendo ahora, a la altura, ya pasó por Paraná y por Santa Fe, digamos a la altura de Santa Fe capital, ya pasó el leve repuntecito, la atenuación de bajante que se produjo gracias a las lluvias que cayeron sobre el río Iguazú y sobre la cuenca Misionero Paraguay y el río Paraná, todo eso ya pasó, las lluvias se disiparon y ahora lo que hay que esperar es un gradual, lento, pero digamos claramente un descenso que haría que, por ejemplo, para dar una idea, en Santa Fe capital estaríamos hablando de lecturas de escala del orden del metro, o sea, bajaríamos al orden del metro, lo cual, para muchas aplicaciones del recurso hídrico, para muchas actividades, es un problema, claramente, estamos reeditando gran parte de las semanas más críticas del 2020 y eso tiene muchas consecuencias, pero, como digo, ya con ganas de ser optimista, realmente quizá el último bimestre del año sea un cambio para bien, digamos, tendríamos una situación un poco más normal. Por ahora tenemos que sufrir estas aguas bajas, que no solamente es el río Paraná, es el río Salado, el sistema Saladio Setúbal, es el Tapenagán Chaco, digamos, todos los ríos provinciales, y ahí estoy incluyendo a la provincia de Corrientes, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos también, Chaco, Formosa, no tanto Misiones, Misiones está siendo favorecida con lluvias que le han caído tanto en la vertiente del río Uruguay como en la vertiente del río Paraná, pero el resto de las provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, está teniendo lluvias escasas, claramente por debajo del normal y con una creciente condición de déficit hídrico que ya en algunos lugares está alcanzando precisamente la situación que se alcanzó en 2020. Bien. Bueno, estamos hablando hoy con Juan Boru sobre el tema de la famosa o el fenómeno de la niña que estamos atravesando, que está atravesando Santa Fe, por eso queríamos consultarla a usted, y bueno, esto por lo menos, dígame, ¿hasta cuándo va a durar? ¿Cuándo vamos a volver a ver agua caer? En principio, da la sensación de que esta situación de aguas bajas y caudal bajo en el río Paraná y de falta de lluvias en las cuencas propias del Salado y del Saladillo y de todos los ríos del Carcalañá y de toda la región, de los ríos de la región, hay que soportarlo en lo que falta del invierno y la primera mitad de la primavera. Yo creo que para tener una situación un poco mejor, lamentablemente, y sensiblemente mejor, tendríamos que esperar a la segunda mitad de la primavera para ver qué pasa. Bueno, aguantar. Aguante, corazón, aguante, ¿no? Exactamente. ¿Qué mensaje le está dando a esta hora el productor? Usted sabe que acá nos escucha, nos miran desde todas partes de la región. ¿Qué mensaje que le está dando el productor? Entonces tiene que esperar, por lo menos, a que haya agua de la buena, ¿no? Estamos hablando de lluvias importantes después de la segunda quincena de septiembre, entonces. En principio, esa es la composición del lugar, lo que define el escenario más probable. ¡Ay, Dios mío! Volvamos de nuevo a mencionar el hecho de que la variedad climática está potenciada, es dinámica, y eso hace, le agrega incertidumbre a la análisis, y en principio lo que se vive decidiendo siempre es un escenario, el escenario más probable, y en este caso, ese escenario más probable es el que indica que hay que esperar hasta la segunda mitad de la primavera para tener una mejora, ¿no? Una mejora sensible. Juan, gracias, como siempre, por toda la actualidad y por informarnos sobre todas las cosas de lo que está pasando, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, gracias, le doy un gusto.